Me ha encantado la película y quería comentar que cualquier mujer que no fuera mexicana, cualquier mujer también se encuentra reflejada en ella, la protagonista, cuando cuida a su madre, cuando se enfrenta con una serie de cosas ordinarias y sabe que puede hacer otras cosas. Y luego una pregunta así como curiosa, es el símbolo del pecho, si realmente significa algo, o sea, si realmente hay un símbolo, es un símbolo mexicano, o no es una forma de escapar, que hay donde mirar hacia arriba. Y también sobre el color, por ejemplo, cuando yo pensaba que la muerte, allí en México, en países latinoamericanos, se vestían de blanco, o siempre lo había asociado más con el color claro y con el color oscuro que lo ven más como los ojos, más católicos, más católicos, más católicos.